La foto del circo. Una tarjeta navideña con todos los personajes del belé. Sensacional. Sinfo, sinforosa. ¿Qué quieres? Alábame. El mejor fotógrafo del mundo. Maravilloso. El más súper recate grandiosísimo. Bueno, bueno, vale. Van a venir los clientes luego de ya. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué frío! ¡Uf! Buenas. Venía a por lo del anuncio. ¿Usted? ¿Quién es? El frío de la Navidad. ¡Ca-carámbalo! Sí, un ca-carámbalo. Bueno, es... ¡espere! ¡Aquí! ¡Adelante! ¡Buenas! Venimos por lo del anuncio. ¿Quiénes son ustedes? No se nota. Los posaderos. Se portaron mal con María y José. ¿Y a usted qué le importa eso? ¿Cuánto nos va a pagar? ¡Marita no habla! ¡Ay! ¡Hasta de tu acertación! Bueno, espere nadie. ¿Esperar? Yo no puedo esperar. Mi tiempo es oro. Y el de mi marita también. ¿A que sí? ¡No se nota las explicaciones! ¡Por favor! ¡El libro de reclamaciones! ¡El libro de reclamaciones! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡Adelante! ¡Buenas! Venía por lo de la foto. ¿Y usted quién es? ¡El histero! ¿El histero? ¡Sí! El de la lista de los empadronados en Belén. ¡Por cierto! ¿De dónde está empadronado? ¡A ver! Nombre, apellido, edad, domicilio, profesión. Bueno, espere ahí. Recuerde, caballero. La zafa va pronto. ¿Cómo está este? Me falta un tornillo, ¿eh? ¡Adelante! ¡Don César Augusto! ¡No! ¡César a disgusto! ¿Cómo? Sí, César a disgusto. Es que verá, se me ha secado la corona del abril y tengo un disgusto. Esta de ajos huele muy mal. Sí, ya lo veo. Perdón, ya lo huelo. Me la he hecho mamá, para que mi poderosa cabeza no vaya sin nada, hasta que alguien me regale otra del abril que es lo suyo. Sí, bueno, espere en esta habitación. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Bueno, bueno, espere en ahí. ¡Ay, Nicolás, qué frisa! ¡Y que lo digas, comanda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Ustedes deben ser? José, María y el niño. ¡Qué bien! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¿Cómo estás, señor D'Arrico? ¡Ay! Es muy bueno. Hasta, gente. Sí, por ahora no nos ha dado problema. ¡Vamos! María, qué lindo ha peado. Menos mal que he comprado la oferta de los pañales. María, eres una mujer tan pobre. Tenía mis me casando de con él. Bueno, va a estar ahí dentro y lo van cambiando, ¿vale? Pues muchas gracias. Anda José, cuáles están. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! ¡Oye! ¡Usted debe de ser el ángel! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! ¡Madre mía, qué daño! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! Bueno, hombres, digo, vamos, eh. Pase y espera un momento. No sé si podéis calcular la foto. ¡Em, sí! ¡Venimos a la fotografía! ¡Somos los reyes mamás! ¡Pero no pueden estarse quietos! ¡No! ¡No nos hemos tenido más remedio que engancharnos a la estrella! Pues nos han perdido varias veces. ¡Pero lo hacemos todos los aprendizados! ¡No se preocupe! ¡En cuanto vean niño parará! ¡Y pararemos todos! ¡Volveremos a vernos! ¡Voy a tortazo! ¡Adelante! ¿Quién es usted? ¿Yo? ¿Me llores? ¿Listres? ¿Por un volteógrafo? ¿No será por casualidad un niño? ¡No, no! Yo mato a los niños, ¿sabes? ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! ¡Qué bestia! ¡Vete ahí! ¡Qué remedio! ¡No tengo un bicarbonato! ¡Es que los niños se me infestan! ¡Veo! ¡Veo, José, notario! ¡Veo! ¡Adelante! ¿Se te mueve? ¡Sí! ¡Venidia! ¡Venimos por la de la foto! ¡Aquí es! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Veos eran pastoras! ¡Sí! Oiga, ¿se puede llamar a alguien más? Bueno, te llame. Esta es mi prima. Hola, papá. Esta es mi mamá. ¿Qué se llama? Y esta es mi vecina. ¡Pero para el carro! ¡Que aquí no cabe tanta gente! ¡Pero no ha dicho que... ¡Ya veré! ¡Pasen ahí! ¡Anda! ¡No los esperaba! ¡Ustedes deben de ser la nula y el juez! ¡Socorro! ¡Pero para el carro! ¡Pero para el carro! ¡Pero para el carro! ¡Quieto! 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 ¿Quién es usted? Soy el dueño de estos rumiantes. Calefacción para el niño Jesús. Y siempre actúas y actúes. ¡Qué va! Si vieran los bocados que da la mula. ¡Más de la nula! ¡Quieta! Conmigo hacen cosas divertidas. Me hablan al oído. ¿Qué le dice? Dice que le perdone por lo de antes, que era jugando. ¿Y esa? ¿Qué dice? Dice que se puede hacer algo para divertir a sus niños y niñas. ¿Ya habéis oído? ¿Queréis que estos animalitos hagan algo divertido? ¡Sí! ¡Pues adelante! Levanta la pata. La otra pata. Ah, se me había quedado. Pasan por encima. Hay veces que al pasar echan caramelos. A ver, a ver, a ver. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga! Salve. ¡Salve también! Gracias. ¿Quiere alguno más probar? Vale, bien. ¿Quiere alguno más probar? Yo quiero probar otra vez. No sé si tengo suficientes para ver. Es más importante no. No sé si tengo suficientes para ver no. ¿Cuál es lo que hasta vamos a tener ¡Cualquiera es un día! ¡Qué tatarata! Estos animales tienen un chaguante, pero cuando dicen desotar aguas menores... ¡Dirán ustedes mayores! ¡Qué diluvio! ¡Perdónelos! ¿Son tan bromistas? Bueno, Ande, lléveselos y esperes. ¡Lleva! ¡Lleva! Espero que no vengan más. ¿Quiénes son vosotros? Son los santos inocentes. ¡Ah, claro! Espera, Jai. Sí, señor. ¡Incuidado con Herodes! Sí, señor. ¡Sinfo! ¡Sinforosa! ¡Ya voy, hombre! ¡No dejad aún nadie en el periódico! ¡Sinfo! ¡Qué esposo! ¡Querida! ¡Ande, gente! ¡No se vayan! ¡Ya era hora! ¡El salón parecía una fauna de ríos! ¡Me tenían loca! Señor San José y familia. ¡Aquí! ¡Sinto esto! ¡Por favor! ¡Así! Señores Mola y Vuelve. ¡X capa! ¡Y eso! ¡Y eso! Servicio de Cadefación, señora. Señores Mavos y Estrellas. ¡Señores Cagos! A la derecha de San José, la rinza y el niño. Ahora los señores familiares. Vengan por aquí, por favor. ¿No se llevan por aquí? No, donde yo les digo. Vaya. Los pastores. Pero aquí no van a cantar. ¿Eh? ¿Cómo? No, nos apretamos. No, imposible. Sí, sí, posible. A ver, niños, repita conmigo. Que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. Sí, 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 sí. Ya van los papás. ¿Quién ahora? No puedo perder el tiempo. Perdone, ya me hicieron terminados. Eso es. Y encima es la segunda fila. Señora, no se entiende. Pues nosotros tendríamos que estar en primera fila y no nos pasamos. Pues no sé por qué tendrían que estar ustedes en primera fila. Por favor, que va a ser solo un momento. Rápido, rápido. Eh, señores. Ese. Sí. Fuera, 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 fuera. ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Es lo primero! ¡Es lo primero de las grabaciones! ¡Espa! Rápido, el misterio y don César. Don César ha puesto. No, César ha expuesto. Ah, sí. Venga, rápido. Le tenía la misma propuesta. No, César ha puesto. ¿Eh? ¿Qué tienes que para estar delante? Que con lo mal que juegue, eso digo yo. Pero es que se llaman por mi ropa. No se acerén, por favor. El niño se pone muy triste. Claro, María tiene razón. Vuelvan a su sitio. Será solo un momento. Llama al señor César. No, César ha puesto. No, César, no. No, César, no. No, César. Pero es que se hayan... César... Por favor, César... Por favor. ¡Maria! ¿Qué niña se ha vuelto a mirar? Claro, os estamos dando,атовario. ¡Ay, bien! ¡Ní con los super! Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. ¡Madre! ¡Vaya tipo! ¡Eso, eso! ¡Pa! ¡Pa! Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. ¿Qué bien habla este ángel y qué camino tiene? Señora, ¿quién usted aquí? Así. A ver. ¡Muévanse un poco hacia la derecha, por favor! ¡No tanto! A ver, un poco a la izquierda. ¡Dá un poco! ¡Mejor avance un poco! ¡A ver! ¡No me da el cuadre! ¡Avance un poco! ¡Retroceando un poco! ¡A ver! ¡Mejor se ponen naturales! ¡Abriré el diáfra! ¡Vale, vale! ¡Un momento! ¡Abriré el diáfra! 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 ¡Abr ¡Que nos toque! ¡Que nos toque! ¡Que nos toque! ¡Señor, cuando nos da la foto, quiero mandar a todos los limones del mundo! ¡Cuanto antes! ¡Es urgente! ¡Ea! ¡Envíenos pronto este mensaje! ¡Por fin! ¡Van a los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Aplausos! Y también queremos dar un fuerte aplauso a su tutor Jesús y a Lucía. ¡Aplausos! También queremos dar las gracias a Iroa, apuntadora y sonidos especiales. A Jessica y a Fran por todo su tiempo y dedicación. Y por último a Miriam y a Lucía por sus aportaciones. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!